Mi marido pensaba que amamantarme engordaba. Así que solo lo hacía cuando mi hermana distraía a Charlie. Pero un día, ella fue demasiado lejos. ¡Hermana, sálvame de este pervertido! Encontré a Gabriela con Charlie en el baño. Y yo, por supuesto, defendí a mi amado esposo. ¡Cierra la puerta cuando te duches, provocadora! ¡Bien! La próxima vez resuelve tus problemas tú sola. Decidí solucionarlo yo misma, con la ayuda de reservas de leche. Sin embargo, mi plan fue arruinado porque Charlie volvió más temprano de su caminata. ¿Aún crees que puedes arreglártela sin tu hermana? No tuve más remedio que pedir ayuda a Gabriela. ¡Charlie! ¡Tus músculos están tan tensos! Deja que te relaje un poco. Descaradamente, Gabriela exigió un agradecimiento por sus cuestionables servicios. ¿Pero qué te sucede? ¿No tienes marido, así que seduces al de otra persona? El problema es que Charlie es un mujeriego. Ningún otro método funciona con él. Ella cruzó la línea cuando sus panties reveladoras terminaron por accidente en el estante de mi Charlie. ¡Deja de recordarle constantemente a ti! ¡Oh, por favor! Mi hermana creía que Charlie no las vería, ya que estaba usando su teléfono. Ignorando todas las tareas domésticas al bebé y a mí en el proceso. Sin embargo, esa noche, él demostró lo contrario al finalmente darme un obsequio. Son bandas depiladoras. Úsalas antes de venir al dormitorio. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa desde que di a luz. No te pongas celosa, hermanita. Yo estaba perfectamente preparada para nuestro encuentro. ¿Acaso estabas cortando un césped? Estuve esperándote una eternidad. Bueno, ahora la piel de tu chica... ...está muy suave. Aún así, Charlie ni siquiera se cepilló los dientes. Hagamos esto, Gabriela. Ups, perdón. Digo, Eva, tú y tu hermana, es que tienen nombres parecidos. Actué como si no estuviera ofendida. Y eso tuvo efecto a la mañana siguiente. Charlie quedó tan complacido que me dio su tarjeta de crédito. Cómprate unos vestidos, dos tallas más pequeños. Eso te motivará a perder peso. Eso fue insultante. Especialmente porque mi hermana apoyó a Charlie. ¡Gran idea! Ve de compras, yo me quedaré con el bebé. Inmediatamente supe que me enviaban al centro comercial para que no los molestara. Para mantener a Charlie lejos de las astutas garras de Gabriela, le pedí que me llevara. Además, debes pagar mis compras. Lo siento, no puedo. No me siento bien. Creo que incluso faltaré al trabajo. Antes de salir con ella, Charlie se afeitó las axilas. Se puso ropa interior nueva y se aseguró de tener un aliento fresco. Pasas tu día de baja por enfermedad de una forma muy particular, Charlie. Fingí que me iba. Pero me escondí en el cuarto del bebé. Espero que tengas mucho dinero aquí, cariño, ya que pienso comprarme muchas cosas. Gabriela estaba tan emocionada que se olvidó de apagar el vigilabebé de nuestro dormitorio. Te recuperaste bastante rápido, cariño. Esa depredadora empezó a atarlo a la cama. Oye, ¿en serio? Sí, porque te has portado muy mal. En cuanto los nudos quedaron bien apretados, irrumpí para pillar a los tortolitos con las manos en la masa. Entonces, ¿qué hacen ustedes dos aquí? ¿Engañando a esta joven e ingenua madre? Esos pervertidos se pusieron tan presumidos que incluso decidieron filmarse mientras se divertían. ¡Cálmate! Quería desbloquear su teléfono con la identificación facial. Echa un vistazo. Hay un montón de cosas interesantes para ti. Lo que vi fueron varias conversaciones obscenas entre Charlie y otras mujeres. Yo también te deseo, pero estás casado. Eso no cuenta, porque tú vales mucho más que ella. ¿Sabías de esto? Tenía mis sospechas, por eso me ofrecía darle un masaje. Necesitaba estar segura. Mientras Charlie estaba distraído, mi hermana echó un vistazo a su teléfono y vio lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Resultó que Gabriela lo preparó todo e intencionalmente dejó el monitor del bebé encendido. Me engordaste mucho luego de dar a luz. ¿Qué se suponía que hiciera? Mi hermana evitó que cayera en sus palabras manipuladoras. Esos asquerosos mensajes tienen años de antigüedad, desde que ustedes se casaron. Después de eso, dejé a mi marido y empecé a apreciar todo lo que mi hermana hizo por mí. Una hermana cariñosa es como una estrella en el cielo que siempre está ahí para iluminar nuestro camino. No.